Se le fue un gallo, digo un gallo de esos de la garganta, no pueden decir que un gallo de acá, de nada de esos. Aquí estamos con nuestro compa, Tugía, El Camacho y Los Plebes, vamos a meter una rolía por acá. En la casa es un servidor, ¿no? Estamos cotorreando aquí. Se ha guinado a las estrellas a venir a visitar aquí a Los Pobres. Vamos a improvisar una rolía por acá que estamos cenando aquí a Los Plebes, pues. Y dice, pues, vamos, dice. Así en el agua caliente, después vine a Culiacán, ahí me mantiene el ambiente, buscando billetes para progresar. Se me empezó a perdir, los ángeles trafiqué, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera mover. Querían un secuestro exprés, con mis hijas de red. A mi familia el precio no vendrá un pendejo al querer robar. Deseaba estar yo también, pa' podérmelos comer. Pero aunque no tenían respeto, sabían que con pleito lo iban a poder. No tardes pa' daré con él. Y esa deuda a mi familia el cobrar. Y que de una vez al cuello, cobramos ese perro, lo voy a borrar. Viene tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me serían las respuestas, el cuatro en la mesa Me diría lo cual Mi bravo me inicia a llorar, pero no me dio pa' más Me contestó un Erequince, esos proyectiles, pero hoy mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Quien se rey, quien se descansa, nadie de la parca se puede escapar